Reflexionando con el Pastor Carlos Alberto Díaz Hoy con el tema, gestos admirables Sucedió durante la guerra civil española en un campo de prisioneros republicanos se descubrió una conspiración para acabar con los guardianes y emprender la fuga, sin embargo, no se sabía quien era el jefe de los rebeldes, así que se efectuaron los interrogatorios de rigor para descubrirlo No bien había comenzado el proceso cuando uno de los prisioneros interrumpió voluntariamente el interrogatorio de su compañero en armas y se identificó como el organizador de la rebelión Con fervor justificó sus acciones, pero no logró más que encender las pasiones contrarias y lo condenaron a muerte Cuando lo llevaron ante el paredón, le ofrecieron los últimos auxilios espirituales y la tradicional venda para los ojos pero rechazó ambas ofertas Sin embargo, cuando el teniente al mando del pelotón se dispuso a dar la voz de fuego El condenado levantó la mano y dijo Un momento, por favor El oficial bajó el sable ¿Qué pasa? preguntó ¿Has cambiado de idea? ¿Quieres confesarte? No es eso, respondió con calma el prisionero Lo que quiero es advertirle que el tercer fusil empezando por la izquierda tiene un taco en el cañón y puede ocurrir una desgracia Lo justo hubiera sido perdonarle la vida pero lo fusilaron de todos modos El oficial que dio la orden lo explicó en estos términos En esa guerra no se valoraban tanto los gestos aunque fueran tan admirables como este Aunque a muchos les cueste creerlo Así como en la guerra civil española no era determinante el valor de los gestos Tampoco lo es en la guerra espiritual que se libra en cada corazón Los gestos de lealtad, de fervor patriótico y de valor que se admiran en la guerra física surten el mismo efecto que los gestos de sinceridad, de buenas obras y de penitencias en la guerra espiritual A pesar de lo admirables que son ni la oposición sincera ni las obras de caridad ni los esfuerzos humanos pueden salvar la vida espiritual de nadie Para los españoles que lucharon en la guerra civil la rebelión se castigaba con la pena de muerte No había más que discutir ni más que hacer Eso mismo ocurre en el campo de batalla espiritual En ese terreno el mariscal es Dios y Él es quien ha determinado las consecuencias de la rebeldía espiritual A esa rebeldía la llama simplemente pecado y ha establecido que la paga del pecado es muerte Sin embargo, en la justicia divina hay una salida a la que Dios llama salvación El pecado irremediablemente lleva a la muerte pero la muerte no es irremediablemente la del pecador Puede ser la de alguien que tome su lugar Así fue como Dios preparó el remedio para el pecado Se hizo hombre Jesucristo Y vino al mundo Para que fuera condenado a la muerte y tomara el lugar del pecador Cristo fue el paredón por nosotros Cuando murió en la cruz por nuestros pecados Más vale que reconozcamos ese supremo gesto admirable y aceptemos la vida eterna que nos ofrece a cambio de la muerte segura que merecemos Que pases un excelente día Que Dios te bendiga Y recuerda Cristo viene pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!